Hola, hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, ¿cómo están ustedes? Si es primera vez que estás por aquí, pues mucho gusto, bienvenido, yo soy Mariana y hoy les traigo un vídeo de una lista de 10 plantas de interior, 10 plantas que pueden vivir perfectamente en la sombra y que te van a florecer muy, muy bellas, plantas con flores realmente hermosas, que por lo menos a mí son como que mis favoritas de interior, con flores. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan las plantas con follaje verde, donde el atractivo de la planta es el follaje verde, así que te voy a dar 10 opciones muy hermosas que puedes tener en cuenta. En primer lugar tenemos a la violeta africana, una planta que a mí me encanta, yo creo que es la planta por excelencia de interior porque no necesita mucha luz para estar bella e incluso florecer. Puedes encontrar sus florecitas de todos los colores, rosadas, moradas, blancas, como azulitas y también con blanco, rosadito con blanco y las flores, dependiendo la violeta, también varía porque hay unos con los bordecitos así como onduladitos, también está la violeta africana variegada, que es una belleza de planta y también la flor varía un poquito. Yo les voy a dejar por aquí fotos para que vean y se enamoren de esta planta y la quieran tener en su casa, porque además es una planta también que es un poquito picky, pero en general no es tan complicada de cuidar. En segundo lugar y en la misma línea de las violetas tenemos al ciclamen o también llamada violeta de los Alpes. Es una planta súper bonita, yo nunca he tenido la oportunidad de tenerla, pero es una planta que se encuentra con muchísima facilidad en los viveros, es muy común encontrarla. De hecho es de esas plantas que nunca faltan y también hay en varios colores, pero más que todo las he visto en blanco, rosado y como en fucsias. Una curiosidad de esta planta es que a ella le encanta florecer en climas fritos, o sea que si tú ves en una ciudad o un país frío, pues a lo mejor el ciclamen es una muy buena opción para ti. En tercer lugar tenemos a una planta que me ha costado trabajo aprender a cuidar, pero amigos yo creo que ahora sí aprendí a cuidar a las orquídeas y sobre todo a las orquídeas para la hipnosis. Miren, es esta que tengo por aquí. Yo tengo ahorita tres orquídeas, tres tipos diferentes, pero amigos sin duda esta yo creo que es la planta con flores más bella que pueda haber. Las flores de las orquídeas son demasiado populares y no es para menos. Es una hermosura y tantas orquídeas diferentes que hay, bueno, puedes llenar tu casa nada más de orquídeas. Ahorita tengo tres, la Phalaenopsis, una orquídea joya o orquídea ludicia y una orquídea simbidium, no, oncidium, creo que se llama oncidium, pero es esta de pseudovulvo. Y hay tantos tipos de orquídeas, amigos. Hay algunas que hasta son así como de bulbo y su ciclo es muy parecido al de los calabios. La verdad es que qué género de plantas tan extenso y tan variado, ¿no? Igual que muchas personas dicen, no, no, bueno, el sustrato para orquídeas son orquídeas epífitas y bueno, necesitan solamente como palitos para poder ellas desarrollarse y resulta que hay orquídeas que son terrestres y que crecen, que pueden crecer en sustratos mucho más compactos. No todas las orquídeas llevan el mismo sustrato. La verdad es que son un mundo estas plantitas y a mí me encantan. Yo les había comentado que yo no soy muy buena cuidando orquídeas. Se me han muerto como cuatro orquídeas. Yo creo que esta, esta Phalaenopsis, sobre todo la Phalaenopsis. Las otras no, porque no he tenido así gran variedad de orquídeas sino Phalaenopsis. Y me acuerdo que la primera que tuve la compré floreada. Su floración terminó, yo la seguí cuidando, me volvió a florear y después de ahí como que la puse en una maceta demasiado grande y no siguió viviendo. Y luego me compré otra orquídea, también Phalaenopsis. Se me puso feísima, eso fue el año pasado. Empezó a ponerse sus hojas amarillas y terminó por morir la pobre matita. Y bueno, esto vamos a ver cómo me va. Hasta ahora no he puesto ninguna de sus hojas amarillas, que es algo demasiado común. Cada vez que compraron una orquídea Phalaenopsis, sus hojas automáticamente se empezaban a poner amarillas. Esta no, vamos a ver, esperemos, Dios mío, que siga siendo una planta bella y saludable. En cuarto lugar, una planta que tengo desde hace muy poquito tiempo y cuando le digo poquito, amigos, desde esta semana, la tengo por aquí abajo, es una gerbera. Las gerberas, wow, amigos, qué flores más hermosas. Sin duda es el atractivo principal de esta planta. Sus hojas no es que sean una belleza, pero los colores de estas flores son increíblemente hermosos. Además, es una planta económica. Y que, bueno, si cultivas gerberas, hasta puedes hacer tu propio ramito de flores de gerbera. Yo estoy aprendiendo a cuidarla el día que la compré. Ella vino bien regada. El sustrato estaba bien húmedo y, amigos, se secó así. Y ayer estaba como que con la flor doblada. Y yo dije, no, puede ser que voy a perder la flor. Pero no, la regué. Y la florecita empezó a levantarse y está perfecta. Se las voy a mostrar. Ay, miren. Ay, no, qué hermosura. La compré con estas tres florecitas. Los botones todavía están cerrados. Y al siguiente día, amigos, abiertas todas. Solamente la compré con esta. Miren qué hermosura. Y aquí abajo le vienen otros, a ver, uno, dos, tres, cuatro botoncitos más. Ay, no. Qué emoción. Y este está como abriendo, pero no sé, es raro, miren. No tienen como las hojitas de colores. Solamente está el centro. En este lugar tenemos una planta también demasiado común, muy popular, fácil de encontrar. Una planta que no falta en un vivero. Y esa es los anturios. Qué hermosura de plantas. A mí me encantan. No todos los anturios tienen estas flores de colores. También las pueden encontrar moraditas, rosadas, rojas. Yo creo que esos son los tres colores principales. Blancas también, así como blancas con rosadito. Son unas plantitas demasiado bonitas. Yo el año pasado tuve la oportunidad de tener un anturio de estos. Y amigos, me encantó. De hecho, hice un TikTok con mi anturio. Pero llegaron los meses. Yo creo que todos los videos digo que el año pasado tuve unos meses súper complicados. Donde no cuide adecuadamente mis plantas. Y ella, pues, no sobrevivió. Yo lo intenté hasta el final porque me quedó como el tallito, un tallito así pequeñito de planta con unas raíces y lo puse en bujo, pero queda no próspero. Tengo que comprarme otro anturio. Bueno, yo tengo aquí uno, un anturio clarinervium. Pero no es del tipo de anturio que hablo porque esta floración de este anturio que tengo es diferente. Es común. Es la floración común de las aracias, pero su flor no es de colores. En sexto lugar tenemos al spatifilum, una planta que también pertenece a la familia de las aracias. Una planta súper fácil de cuidar, perfecta para principiantes que sí quieren como que involucrarse un poquito más con las plantas porque hay principiantes como que, mira, no, dame una planta que nunca tenga que regar. Entonces, como que, bueno, toma tu sansevieria o toma tu cactus. Pero esta, el spatifilum, sí necesita un riego un poquito más, un poquito bastante, más constante. En lugar número 7 tenemos a las calas, a las alcatraz o científicamente llamada santeestia. Es una planta bellísima, también perteneciente a la familia de las aracias. Es una planta bulbosa, así que si tienes un bulbo de santeestia en tu casa, ya viene siendo hora de que lo plantes porque ya estamos oficialmente en primavera. Bueno, en algunos sitios del mundo estamos oficialmente en primavera, así que si tú lo estás, planta tu bulmito porque necesita crecer y darte la floración de este año. También es una planta que puedes encontrar de muchos colores. Yo el año pasado tuve una, amigos, hermosa, era variegada. Y este año planté el bulbo y se me pudrió. Y es una planta que no he visto más nunca, solamente esa vez. En el lugar número 8, o en el octavo lugar, tenemos a las joyas carnosas. ¡Qué plantas tan lindas! ¿Y cuántas joyas diferentes no hay? Son espectaculares. A mí me encantan, pero lo que más me gustan de estas, sin duda, es su floración. Además, porque las florecitas huelen súper rico. Tienen un olor así como dulcito muy, muy rico. Sin duda, me hace falta en mi colección una o varias joyas. Es una planta que puedes poner colgando o puedes ponerla para que trepe. ¡Ay no! Me encanta. Me fascinan las joyas carnosas. En el lugar número 9, tenemos a las begonias. A mí me encantan las begonias y todas sus floraciones son espectaculares. Yo solamente he tenido begonias Rex, que tienen una floración súper pequeñita, pero súper linda también. Y las begonias estas de ala de ángel o las begonias maculatas, que tienen una floración así como en racimo, también son súper, súper bonitas. Y luego están otras begonias que son más bien de hoja verde, que también tienen una floración súper, súper bella. Algunas begonias pueden ser un poquito complicaditas de cuidar. Yo tengo un video sobre el cuidado de begonias, sobre todo begonias Rex. Están muy propensas a desarrollar hongos en sus hojas, así que tienes que tener cuidado con su sustrato y demás. Y en el lugar número 10, y no creo porque ya se está haciendo de noche, tenemos a la Amariles. ¡Qué planta tan bella! Me encantó, la vi en estos días en Pinterest, no sabía que existía esta plantita, también es una bulbosa. Estuve investigando sobre ella y vi que para plantar el bulbo tienes que dejarlo como la mitad por fuera. O sea, no plantarlo totalmente, sino dejar un poquito del bulbo que respire. Así tipo el jacinto, que por supuesto el jacinto es otra planta que puedes tener en el interior y que te va a florecer. Pero no lo quise incluir en estas 10 plantas porque, bueno al final sí lo estoy incluyendo porque lo estoy nombrando. Pero no lo puse en las 10 primeras porque no es mi favorito. De hecho yo tengo un bulbito de jacinto por ahí. Las flores del jacinto no duran mucho. Así que listo, esas serían las 10 plantas con flores hermosas. Fíganme si no son pareciosísimas estas plantas. Yo espero que este video les haya gustado, que les haya entojado comprar una de estas plantas. Y bueno, si este video te ha gustado recuerda suscribirte, dejarme un like y compartir este video con alguien que sepas que les gusten las plantas. Nos vemos muy 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 pronto en el próximo video. ¡Chau!